Hola a todos, soy Bob Iliber y os hablo desde la futura sede del museo LGTBQ+. Estamos súper emocionados y hay muy buen rollo. Esta es la semana de la visibilidad bisexual. ¡Y nadie se ha enterado! El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó? Claro, las lesbianas un mes y nosotros una semana. Que yo me entere, ¿no queríais anunciarnos algo? Sí, que no os lo esperáis, pero estamos en plan poliamoroso. ¿Poliamoroso? ¿Sabéis lo que es progre ahora? Estar solo. Adoro mi vida, tener libertad e independencia. Qué triste. El no estar con dos, no quiero ni estar con uno. Bobby me ha acostado con aquel de 65. Joder, vaya armario. Es como si Dumbledore se hubiese metido esteroides. Madre mía, ahí está Aaron. Es un chulazo. Los tíos gays son tontísimos. Ya, pero lo bastante listos como para vendernos como listos. Es nuestro secretillo. ¿Has conocido a un tío? Está a otro nivel. Es como Tom Brady en gay. ¿A ti quién te pone? ¿Uno de esos cachas idiotas sin cerebro? No, alguien más bien poca cosa y que no se calle ni muerto. A él le intimidas tanto como él a ti. ¿Quedamos para lo que sea? Cuando sea, para lo que sea. Guay, lo que sea, cuando sea. Gift de Michael Scott bailando. Un gift de The Office este no es gay. Dime la verdad. ¿Te gustan esos bros tontos del culo? Sí. Mira, se están peleando. ¿Qué te gusta? Yo también puedo ser duro. Te vas a esperar. Eso es lo que te ponen. ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno. Perdón. Feliz orgullo. Feliz orgullo. Ahora voy a una fiesta y vosotros ya no estáis para piscinas. Chao. Amenazan con boicotear el museo. ¿No puedes decir que Lincoln era gay? Entonces van a ganar los terroristas heterosexuales. También hay terroristas trans. Kylie Jenner. Eres tan distinto a mí. Eres muy intenso. A mí me gusta vivir tranquila. Puedo estar tranquilo. Como un machote. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo tengo. Oye, écheme una mano, bro. Necesitamos ayuda, bro. ¿Pero qué pasa contigo? Llevo toda la vida orgulloso de mi autosuficiencia. Pero no me quito de la cabeza a ese tío. Igual a los dos os gusta poner el culo. Culita, culita. ¡Uh, culita, culita! El sexo gay era más divertido cuando incomodaba a los heteros. One by two by me. Madre mía, ¿os acordáis de los heteros? Sí, no les fue mal. ¡No! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.